Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática, hoy con la lección número 29 del curso de Excel 2016 desde cero. Bien, un recurso que tiene Excel y todos los programas de Office son las plantillas que trae el propio Office o en este caso Excel. Entonces vamos a ver algunas porque muchas veces no las usamos y nos pueden servir en algunas situaciones. Bien, yo me meto por Excel y aquí en la primera pantalla que me sale pues yo tengo algunas que él ya me ofrece y luego tengo por categorías, personal, listas, educación, presupuestos. Vamos a suponer que pinchamos en esta de presupuestos. Entonces él lo que va a hacer es que busca en Office Online diferentes plantillas y nos las ofrece. Bien, entonces vamos a suponer que yo cojo una, voy a coger por ejemplo esta que pone presupuesto sencillo. Aquí a la derecha como ven me vuelven a salir más categorías si yo quiero utilizar. Bien, la pincho dos veces y lo que hace él es descargarla. Entonces aquí esto ya está hecha pero yo la puedo adaptar a mi uso. Por ejemplo aquí como ven pues puedo meter cantidades, aquí diferentes gastos y automáticamente me va a sacar aquí ingresos mensuales y gastos mensuales. O sea, si yo por ejemplo aquí cambio un valor, vamos a suponer que aquí pongo 200, pues automáticamente cambia todo el tema de los gastos. Y como ven tengo un gráfico también. Entonces podría adaptarla a mi gusto, poner aquí el nombre de lo que sea, de mi empresa, de mis gastos, etc. Gastos e ingresos y lo tendría. Entonces esa sería una plantilla que me podría servir muy bien. Si busco alguna otra pues tendría por aquí muchas que puedo ir mirando. No tienen que ser todas con fórmulas porque por ejemplo aquí vemos una que pone árbol genealógico detallado. Pues me podría servir también directamente aquí lo que yo podría ir escribiendo y incluso enlazarlo a diferentes páginas donde podría ir metiendo fotografías, etc. Entonces también esta podría ser una muy buena opción. Y ya saben, entrando por archivo y nuevo, pues van a tener un montón de plantillas. Pueden buscar también poniendo el nombre de lo que quieren y seguramente les saldrá algo que se adapte a sus necesidades. En algunos casos, como vienen traducidas del inglés, pues igual están hechas a formatos más americanos que tendríamos que adaptar. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal. Ya saben, ahí abajo donde pones suscribirse y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la buhardía de BM. Cualquier comendatario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana. ¡Gracias!